¿Por qué si he pensado solamente en los dos? Y renunciado a casi todo por amor Han vuelto a darme otra vez a mi la espalda Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar Y no comprendes que el amor no es igual A lo que tú tan solo ayer imaginabas ¿Por qué si a cada instante siempre en todo me brindé Y de mi vida lo mejor yo entregué Volví a quedarme otra vez sin nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Ya lo vas a hacer Si solamente busco calma ¿Por qué no puedo ser feliz? Todo cambiará Y estará oscuro el mañana No mires atrás ¿Por qué no puedo ser feliz? Vuelve a comenzar Y no le importó a nadie nada Porque si a cada instante siempre en todo me brindé Y de mi vida lo mejor yo entregué Volví a quedarme otra vez sin nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Ya lo vas a hacer Si solamente busco calma ¿Por qué no puedo ser feliz? Todo cambiará Y estará oscuro el mañana No mires atrás ¿Por qué no puedo ser feliz? Vuelve a comenzar Y no le importó a nadie nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Ya lo vas a hacer Si solamente busco calma No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Gracias.